¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper 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 bien. Como vieron en el título del vídeo, el día de hoy vamos a abordar un tema un poquitín femenino y no quiero que por eso los chicos, los hombres del canal digan yo de aquí me voy porque no quiero escuchar eso, claro que no, nunca está de más aprender, yo sé que hay muchas chicas que le da penita, que le está vergüenza hablar de estos temas delante de los hombres, pero a mí no porque eso es algo completamente natural, eso no lo hice yo, eso lo hizo Dios, lo hizo la naturaleza, así que ¿qué puedo yo hacer? Y a ustedes mis chicas muchísimas gracias porque siempre me están dando más y más y más ideas, ustedes me han estado preguntando muchísimo últimamente ¿qué debo usar durante el periodo? ¿qué me recomiendas usar durante mi menstruación? Tengo 15 años, tengo 20 años y yo, pero ¿de dónde es que está saliendo esta pregunta? No entiendo. Y después me di cuenta que muchas youtubers han estado subiendo vídeos de hacks para el periodo, hacks para la menstruación, haciéndoles a ustedes la vida un poquitín más fácil durante ese momento y yo dije bueno, pero es que esta pregunta que me están haciendo me parece genial, así que hoy voy a abrir mi corazón a ustedes y voy a compartirles de amiga a amiga cuál ha sido mi experiencia con algunos de los productos disponibles en el mercado, como las toallas sanitarias, los tampones, la copa menstrual, así que vamos a entrar ya en este tema, vamos a entrar en confianza y comencemos. Vamos a comenzar con lo que yo creo que todas conocemos, con lo más básico y son las toallas sanitarias. Para nadie es un secreto que nosotras usamos estas cosas y pienso que son como algo que todas hemos usado, es una etapa como que todas hemos atravesado y estas son, por ejemplo, algunas de las que yo utilizo porque no iba a ir a salir a comprar cosas que nunca me he puesto para no saber ni qué decir. En fin, vamos a comenzar con la más pequeñita que es la que nosotras llamamos diarias. Son unas pequeñas toallitas, tan pequeñitas ni tan finitas que ni se sienten y son para uso diario. Esto no es para que lo uses durante el periodo, claro que no, esto es para que lo utilices los días que no tienes el periodo. Esto es básicamente para proteger tu ropa interior. Si usas esto todos los días, tu ropa interior incluso va a durar más tiempo porque para nadie es un secreto que a veces salen fluidos extraños de nuestro cuerpo y entonces se posan en la ropa interior y además de que eso es un poco antigiénico porque esto lo puedes cambiar cada vez que quieras, también estás dañando tu ropa interior. Seguimos con estas que son del tipo conocido por ahí como las invisibles o ultra invisibles y ese nombre se lo han ganado obviamente porque son extremadamente delgadas. Son unas toallas súper delgaditas que casi ni las sientes y yo debo admitir que siempre las uso con alitas porque hay mucha gente que prefiere las toallas sin alitas pero como saben las alitas aseguran la toalla aún más a la ropa interior y así como que no se mueve ni nada y esto es una relación lo confieso de amor y odio porque a mí no me gustan las alitas, me molestan pero entonces son un mal necesario porque siempre tengo que elegirlas con alitas, no me gusta que esa toalla se mueva para ningún lado. Estas yo personalmente las prefiero ya cuando se me está quitando el periodo, el penúltimo día o el último día, así ya yo veo que se me está yendo, no sé qué cosa y además no necesito algo como que más extravagante porque ya no está saliendo tanto fluido ni nada por el estilo. Esta no es tan 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 finita, tiene un poco más de grosor pero aún así yo no la consideraría una toalla súper gruesa, es un poco delgada pero mira, tenía yo una toalla sin alitas, por razón estaba ahí, seguro tengo meses evitando utilizarla, pero ya aquí tiene un ejemplo entonces de cómo es una toalla sin alitas, como ustedes saben casi siempre trae esto aquí detrás o viene pegada a la misma funda y entonces cuando la despegas ves que tienes este pegante que es el que se adhiere a tu ropa interior evitando así que se mueva lo más posible. Con las toallas sanitarias debemos llevar como un control de cada cuánto tiempo pasa antes de que pasemos a la siguiente toalla y eso va a depender de ti, o sea tú sabes si tu periodo es muy fluido o si no lo es tanto y así tú ves si la cambias cada 4 horas, cada 3 horas, cada 5 horas, yo no sé, eso es algo completamente personal. Obviamente tú vas a ver aquí si tu periodo es muy fluido o no lo es. Este es el método pienso que es el más antigénico, esto es una percepción completamente personal. Las toallas sanitarias para mí son un poco antigénicas porque como la sangre cae ahí, en muchas ocasiones podemos percibir el hedor de la misma cuando vamos al baño o lo que sea, es un poco no sé, me parece que de todos los métodos que les voy a presentar hoy ese es el único como que así, pero nada, cada quien elige lo que se quiere poner. Esta es la última toalla que les voy a mostrar el día de hoy y esta sí que es un poquito más gruesa. Esta es la toalla que yo considero que es la toalla perfecta para dormir. Si algunas de ustedes han usado esta toalla creo que me va a comprender. Los hombres cuando vean que yo destapé esto ahora mismo van a pensar que esta cosa es un pamper, mínimo un transformer, pero no lo es. Es una muy buena opción para dormir. Yo creo que también para personas con mucho, mucho, mucho fluido o personas que acaban de dar a luz o algo así, esto prácticamente parece un pamper de tan grande que es y es cierto porque llega desde muy adelante hasta muy atrás, llega muy atrás y te protege bastante. Esto es como para que tú puedas dar todas las vueltas del mundo en la cama, para que te sientas súper asegurada y me gusta porque antes solo traía dos alitas pero ahora trae cuatro alitas así que está aún más asegurada tu ropa interior y puedes dormir muchísimo mejor. Yo pienso que esta es una muy buena opción para que descanses, para que no te preocupes y para que no estés todo el tiempo pensando cada vez que descargas que si ensuciaste la cama, que si se pasó a la ropa interior. Eso es un caos, un dolor de cabeza. Así que esto yo se lo recomiendo. Yo lo he usado mucho y me ha funcionado bastante. Ahora vamos a hablar de los famosos tampones. Los tampones vienen en distintos sizes. Hay más grandes, hay más pequeños. Este por ejemplo es regular, o sea que es un size mediano y hay muchas mujeres, muchas, muchas mujeres que se resisten mental y emocionalmente a utilizar uno de estos porque tienen muchos tabúes en sus mentes. Esta es la apariencia de un tampón. Creo que pueden verla ahí. Y este tampón específicamente trajo un aplicador que lo pueden ver aquí. Hay tampones que no lo traen, o sea que tienes que aplicarlo con tus propias manos. Y esos yo creo que son un poquitín más complicados. Pero la forma en la que funciona un tampón es bastante básica, bastante clara, bastante fácil de entender. Y vamos a suponer que aquí en mis manos, este es tu cuerpo. Lo que tú vas a hacer es que vas a colocar el tampón en tu cuerpo, listo, para introducirlo en tu cuerpo. Y vas a ver que siempre va a traer como un margen de hasta dónde es que debes entrarlo. Entonces lo vas a entrar completo en tu cuerpo. Y cuando llegues al margen, vas a empujar esta base que es el aplicador. Y el tampón va a subir. Está liberado ahí adentro. Y solamente queda aquí afuera este hilo. El propósito de este hilo es que cuando ya sientas que es momento de cambiar el tampón, simplemente lo jalas y el tampón va a salir. Hay muchas personas que piensan muchas cosas raras, muchas teorías sobre los tampones. Claro que si tienes que estar acostumbrada para poder sentir como en su plenitud lo funcionales que son, la primera vez, la segunda vez, puedes resultarte muy, muy, muy incómodo. Pero después vas a ver que es muchísimo más higiénico que las toallas sanitarias y que para los días como más fluidos te va a funcionar bastante. Cómo funciona un tampón se los voy a enseñar ahora mismo. Los tampones tienes que tener pendiente que tienen como una duración, un límite. Tú no puedes durar 8 horas con un tampón, 10 horas, 12 horas, no. Tienes que sacártelo cada cierto tiempo. Incluso me gusta mucho también combinar una toallita de estas que son las diarias con un tampón. O sea, aunque tienes el tampón, también le pones la toallita diaria a tu ropa interior y así, si cualquier cosita pasa, que no va a ser mucha, puedes estar segura, va a caer aquí y nunca va a manchar tu ropa interior. Deben tener en cuenta que por lo menos yo, yo no recomendaría dormir con una cosa de esta adentro. ¿Por qué? Porque como esto tiene un límite de tiempo, no te vas a estar despertando con el sueño de tu vida a ir a sacarte esto. Así que esta opción, te amo. Ahora les voy a mostrar algo que seguramente muchos de ustedes nunca han visto o no conocen y es la copa suave. Esto vamos a decir que es lo previo a la copa menstrual. Es algo un poquitito más ligero y no es reusable. Cada vez que la usas, la tienes que botar. Es como una toalla sanitaria y así es que se ve. La forma en que introduces esto en tu cuerpo es que lo sostienes en el centro así, formando con la goma que la rodea como un 8. Lo introduces en tu cuerpo y todos los fluidos van a caer en esta bolsita. Puede usarse por más de 12 horas, no se siente cuando está dentro de tu cuerpo y es la única opción de todas estas que puede ser utilizada durante la relación sexual. También puedes usarla durante la noche, o sea que puedes dormir con ella y como se puede usar por más de 12 horas, supongo que va a ser más que suficiente para que duermas bien a menos que seas un oso polar. Y por último, la copa menstrual. Les estuve enseñando imágenes de la copa menstrual a todos ustedes a través de mi Snapchat y ahora podrán ver algo de eso aquí. Esta es la copa menstrual y como pueden darse cuenta es muy parecida a la copa suave. Lo único que todo su cuerpo está el mismo material de la misma goma, no sé cuál es el material pero vamos a llamarle goma. Y la razón de eso es muy básica y es porque la copa menstrual es completamente reusable. Puedes usarla por hasta 10 años. Lo único que tendría como de negativo, el lado negativo, es que tienes que lavarla cada vez que la utilices para poderla volver a utilizar. Lo cual me parece muy bien porque eso es como un método amigable con el medio ambiente y no sé, muchas personas han optado por esta copa menstrual y ya abandonar los métodos tradicionales. Todo queda a opción de ustedes y quiero decirles algo muy importante y es que durante el periodo o en el mes completo, no sé, yo les recomiendo que utilicen un jabón especial para su zona íntima, el que ustedes quieran, el que ustedes tengan acceso a comprar. Yo siempre utilizo este, es regulador de pH y todo eso y ustedes van a notar mucho la diferencia en su zona íntima porque esto es un jabón especial para esa zona, no es como un jabón para el cuerpo entero ni demás. Si ustedes nunca han usado uno, yo les recomiendo que vayan y se lo compren y después me digan qué tal le fue. Estoy segura que van a notar una diferencia. Todo lo que les he hablado el día de hoy es asunto propio, es mi percepción, mi forma de ver todo esto. Ustedes me pueden dejar ahí debajo en los comentarios cualquier conocimiento extra que ustedes tengan y que me pueda ayudar y cuál de los productos que les enseñé ustedes utilizan y cuál es su favorito y armemos la conversación ahí debajo. Hoy me voy a dedicar a conversar con ustedes en los comentarios. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero de corazón que les sirva muchísimo y les recuerdo que al igual que cada cabeza es un mundo, cada cuerpecito es un mundo, así que tenemos que dedicarnos a conocer nuestro cuerpecito para conocer sus necesidades específicas. No es lo mismo que tengamos 25 años a que tengamos 14 años y así, así. Tenemos que hacer un balance para saber cuál producto de estos que mencioné es el que nos conviene más en esta etapa de nuestras vidas. Yo soy Alisa, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte al canal para que seas parte de esta familia y si ya eres parte de la familia te invito a que actives las notificaciones, le das ahí a donde está la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Aquí tenemos un video súper recomendadísimo y aquí debajo un sorteo de los labiales de Kylie Jenner que no se pueden perder así que los animo a que vayan a participar aquí debajo en los comentarios destacados en mis redes sociales. Recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro, que les mando un besote grandísimo, un abrazote y siempre con Dios delante nos seguimos viendo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!